En Mapuchito Noticias tenemos información policial. Se retuvo un acoplado que tenía un pedido de secuestro. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Ciudad de Viedma secuestró un acoplado emitido por la Policía Judicial de Ushuaia por el delito de contrabando. Durante un control vehicular en el kilómetro 968 de la Ruta Nacional 3, efectivos de la Base 84, detuvieron la marcha de un camión Ford Cargo conducido por un hombre oriundo de la ciudad de Allen que tenía como destino la capital rionegrina. Los uniformados ingresaron los datos del rodado a la app Río Negro Seguridad Activa, donde se puso y se pudo constatar que el acoplado presentaba un pedido de secuestro por el delito de contrabando. Dicha orden fue emitida por la Policía Judicial de Ushuaia con intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande. Rápidamente se puso en conocimiento a la mencionada jurisdicción y se dispuso la verificación del acoplado que quedó secuestrado hasta que se realice la entrega del mismo a su titular registral. Repito, esto ocurrió aquí en la capital provincial. Con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste, Río Negro porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo Amplia variedad de bicicletas Los mejores precios Todo en accesorios Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos Visitanos sin compromiso En 7 de marzo, 176 de Patagones O en caseros 1314 de Viedma Bicicletería Marcelo Cementos del Valle Precio, caridad, sin competencia Llamá al 2920-476681 Al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones Mapuchito Noticias crece día a día Es gracias a tu aporte Suscribite a Mapuchito Noticias Dale click a la campanita